Tutorial de como dibujar a Wednesday Adams del show Wednesday de Netflix o para pues Merlina Adams prácticamente del show Wednesday en Netflix Empecemos con el video gente, lo primero que tienen que hacer es un círculo, luego esta línea para la cara Luego así, así, unos ojos, una nariz Y con un poquito de magia gente, ahí les va el resultado ¿Listos para el resultado? ¿Listos para el resultado gente? 3, 2, 1 Tengo dos dibujos de Merlina, este que hice en blanco y negro Y este que hice versión anime, gracias por ver el tutorial amigos Sigan mi like si les gustó, que les gusta más el de blanco y negro en versión anime También hice la amiga de Merlina, Enid, como se llame la cabrona Bueno, espero les guste mucho, ya sé que Enid se ve del carajo Pero espero les haya gustado muchísimo este tutorial Sin nada más que decir, adiós amigos Puchiqui